La Fórmula, un gran equipo de profesionales que te informarán de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento De lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde La Fórmula Bueno, viste Moisés la descarga, como la descarga de Fausto Mata contra Alberto Zaya ¿Qué fue lo que le pasó? Y si, estuve leyendo esa información donde Fausto se llena de odio con Zaya Él dice como que Zaya, las producciones de Zaya en Los Soberanos no han sido las mejores Eso es lo que dijo Fausto Y que él no va a país No, él no va, él lo que dice es que se va, ¿qué? Ya Aló, Zayas, Kenny Valdés de La Fórmula Radio, ¿cómo tú estás, mi amor? Aló Me diría que estamos en vivo Claro, ya rápido, porque tú sabes que yo no te podía pedir permiso porque después tú me cuerdas Me parece que no Bueno, oficialmente ya salieron Tranquilo, yo no te voy a preguntar de producción Yo tengo un montaje de un evento Ajá, pero un minuto, tú tienes que regalarme la fórmula Oficialmente, Color Visión es la casa que va a transmitir el canal oficial de Premios Soberanos Hoy lo dieron a conocer ¿Qué tal regresar los premios? Tú como director, verdad, y parte importante de todo el engranaje de Premios Soberanos, regresar a Color Visión? No, todo el equipo está muy feliz, era una noticia que queríamos dar hace muchísimo tiempo Lo sabíamos también de hace mucho también, cuando se nos informó, César nos convocó y nos dijo que era Color Visión era el canal oficial Iniciaron las reuniones con sus directivos, el señor Domingo Bermúdez, todo su equipo, Ángel Laureano, una linda bienvenida Y todo ha caminado a pedir de boca, dentro ahí ya las reuniones técnicas se han hecho, tanto con el personal técnico de Univision Nuestro personal técnico del Premio, el personal técnico de Univision también Vamos a Premio Nuestro Ah, pero bien Invitados para un gran equipo de producción técnico Va a Premio Nuestro en esta edición para envolvernos ahí en lo que es ese engranaje y todo lo que es la logística Sé que para muchos que no han ido, va a ser una linda experiencia Claro que sí Y parte de mi equipo ya la hemos vivido, pero son cosas que te suman Claro que sí Y es para tener todo listo y todo ready para lo que es una linda producción para televisión del evento Mira Sayas, también preguntarte, hay una curiosidad después, ya tenemos Color Visión, ya tenemos los nominados Hay mucha ansiedad por conocer quiénes serán los que van a estar en la conducción de la alfombra también Ya pronto lo vamos a conocer, cuenta, porque no le hemos visto la cara a ninguno de ustedes Se están varando ya los nombres también hace mucho tiempo y ya se están haciendo esos contactos Ya Cesarito está personalmente convocando en estos días Ya debe estar convocando oficialmente a esas figuras para darle la noticia más oficial Y entiendo que la elección serán figuras que el pueblo quiere ver en la alfombra Perfecto Y Sayas, hola, ¿cómo estás? Richard, de este lado, un abrazo, espero verte pronto Gracias Richard Mira, este año, ¿tienen más o menos definido qué buscan para la alfombra? ¿Algún estilo en particular? ¿Qué conceptos? ¿Rostros nuevos? Bueno, esa búsqueda personalmente la está haciendo y con el asesoramiento de todo el equipo La está haciendo César Suárez Jr. Tú sabes, nos pide opiniones, qué nombres ve, qué nombres se pueden hacer Pero sí, tú sabes que siempre es dar esa oportunidad al talento joven Tenemos que irnos a la segura, sí o sí, en esta Claro Tú sabes, yo soy de los que creo que dar una oportunidad, no es lo mismo que dar un chance Para la oportunidad tú te preparas, el chance te lo dan o te toca Entonces, más que todo queremos dar oportunidad al talento preparado A un talento que se haya ganado estar ahí Y si tiene que ser un talento que haya que elegirlo y que repita, bueno, pues no importa Exacto, sí, sí Nuestro talento son los nuestros, pero sí se quiere tener en cuenta full Y eso es algo que Cesarito y todos nosotros queremos resaltar es que sea talento dominicano Tú sabes, que sea talento local Netamente Excelente Sayas, por último, no podemos dejar de conversar contigo y hacerte la siguiente pregunta No sé si tuviste la oportunidad de ver las declaraciones de Fausto Mata De Fausto Mata Conocida como Boca de Piano En relación a que él había pedido anteriormente De no, que no lo nominaran, ¿verdad? El premio soberano Y segundo, ha dicho que no le gusta la producción, es tuya Que prefiere la de Edilenia Tatuc y la de René Vería Pero que no es nada personal contra ti Mira, yo soy de lo que pienso que el arte El arte no es complaciente Yo respeto mucho su arte Que él hace, me río mucho con lo que él hace Respeto su condición de artista Pero él no está obligado a que mi arte y mi forma de hacer arte le guste No creo que haya tenido Hemos tenido el placer de poder trabajar juntos Una vez en Nueva York Ok En un evento, creo que de Raymond y Miguel Tuvimos un impas por un tema de que se ensayó con él Se le dijo que viniera una hora X al venue nuevamente Y luego volvió pasado de hora Y no en las mejores condiciones Para estar en el escenario Qué mal, qué pena Entonces, no sé si eso tiene que ver con que yo le exigí en su momento No sé si eso tiene que ver con su opinión que da Pero a mí sí me encanta su arte y lo gozo muchísimo Mis hijos también Y nada, cada quien tiene su opinión Vuelvo y te repito El arte no es complaciente Ahora debe ser incluyente Y respetar el arte que tú haces para el público también Gracias, Sayas Por último, Sayas ¿Asumirías si te llaman del Grupo Telemicro La dirección del canal en términos de producción? Solamente faltas tú Mira, oí que dijeron solamente faltas tú Y tú sabes que en su momento se me llamó hace mucho Ajá Y debe estar documentado por ahí en algún lugar Yo sé que sí Porque yo tuve conversaciones con el señor Gómez Díaz Para hacer los programas Antes de salir el del sábado Sí Y el del mediodía Ok Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo ¿Y qué pasó? No se llegó en ese momento No se concretó Por un tema de... No se concretó en ese momento Pero yo... Bueno, ahora mismo tengo muchos compromisos Tanto personales como profesionales Que postergué Porque nuevamente estoy haciendo premios soberanos Hace mucho que quiero meterme ya full en cine Hay guiones ahí que quiero desarrollar Proyecto que quiero ya desarrollar por fin Y en... Y tú sabes que uno como que se medio se programa, ¿no? Sí, señor En este año O sea, yo sé... En lo personal yo sé lo que voy a hacer hasta noviembre 2024 ¡Uepa! En lo personal A nivel profesional Entonces, sé que meterme en esa... En un proyecto como ese Me amerita mucho tiempo Y sé que en el momento No es algo que me... Que me... Que lo veo como prioridad Tú sabes Ok Sí se me hace el llamado Me encantaría Me encantaría, claro que sí Claro Pero en el momento Ahora mismo no es... No lo veo como... Como prioridad Por el proyecto que ya tengo en... En carpeta Bueno Que si no los hago No puedo desarrollarlos entonces Ya por último, sí Ya para cerrarte Sabemos que Ilegales va a tener un reconocimiento dentro del premio Lo Nuestro ¿Estás involucrado en el montaje? No No, si supiera que no sé La noticia hace mucho tiempo también Sabía que se iba a hacer Pero... Y yo contentísimo Porque indirectamente soy parte de esa... De esa historia de... De Ilegales De mi... De mi... Gran amigo Para el mi hotel Pero sé que hay un equipo local que está envuelto Sé que Antonio Está haciendo la música De lo que es el evento De lo que... Y sé que va a ser un... Va a impactar bastante ¡Qué bueno! He escuchado cosas por ahí De lo que va a pasar ahí Pero la... Lo que es la producción Del performance Es netamente Creatividad de... De la parte de Univision Gracias Alberto Gracias Disculpame porque no te... Previamente no te dije nada Pero así era que tenía que agarrarte Gracias mi amor Un beso Un beso siempre Un fuerte abrazo por ahí Gracias Gracias para ti también Éxito papá Y estuvimos conversando Con Alberto Sayas Quien es el director De televisión Y de muchas... La producción televisiva Exactamente La producción televisiva De Premio Soberano 2024 El día 12 De marzo Y ya elegido Y forma parte ¿Verdad? De todo lo que se está armando Para Premio Soberano Y era necesario Escuchar su respuesta Creo que fue Con mucha altura La respuesta Para Fausto Para Fausto Matos Sí pero ya sabemos Por donde viene la cosa Exactamente El por qué El por qué La gente que saque Sus conclusiones Miren y a propósito De hablar de Soberano Anoche estuve en Borbón Y me pasé un gran rato Allá por donde Mis amigos de Borbón Y me encontré Con Guillermo Cordero Ay lo adoro Guillermo Les mando a saludar A todos Gracias Guillermo Muy relajado Si tú supieras Ya se está ensayando Ya se comenzó Los ensayos Muy relajado Sí Parece que todo está Marchando tal cual El calendario Por lo menos En papel Todo está listo En papel En papel Claro Sí sí Pero se está haciendo Un gran esfuerzo Se está haciendo Un gran esfuerzo Me dicen que Lo que viene Ya el teatro Es grande este año El teatro Ya lo tienen que empezar A Sí ya A A dar reforma Sí ya Después de las elecciones Ya deben entrar ya Acuérdense que Las fibras ópticas Hay que colocarlas Dentro del mismo teatro Por el tema De las redes sociales De las plataformas Es decir Yo creo que falta también Mucho que informar Porque solamente tenemos Dos musicales Natalia Jiménez Y Eddie Herrera Eddie Herrera Exactamente Que yo espero que sea así Que el premio No sea tanto musical Porque Harta El premio es para los artistas Sí pero realmente Los musicales también Le dan Sí pero llenan tanto Que después tú ves el premio No no es que hubo un momento Que dieron muchos musicales Y lo que Harta Y largos Los popurrí que alman Que son largos Que son muy largos Y esos diálogos De esos invitados Todavía insisto Juan Manuel Tejada Vi que en una fotografía Que compartió el mismo Salli en redes sociales Parece que está Está trabajando Con el tema Del guion Ahí estuve En la fotografía Él subió a Jochi Santos Juan Manuel Está Alberto Y está César Suárez Jr Quien es el productor ejecutivo De los premios Tú anunciaste que Bueno oye Césarito el que va a llamar Todo el mundo Es que César es el que está Al frente del premio Primero que él es así César está al frente Él tiene el control total Del premio Y eso está muy bien Porque debe haber una cabeza César Color Visión Anunció anoche Fue anoche Que lo anunció Sí por redes sociales Por redes sociales Y hoy Acroal te mandó la nota Mando la nota oficial Yo creo que debió ser al revés Pero nada Yo creo que ahí hubo Una mala comunicación Yo creo que Ahí está Era hoy que se tenía que hacer El anuncio Y ahí se adelantó Sí pero realmente Qué bueno que Sospecho Porque lo normal es eso Premio soberano Va bien O quizás quisieron hacer La inversión Porque corrió bastante Corrió bastante bien El video De la información Yo creo que fue algo Incluso hasta inesperado Para las mismas personas Yo sospecho que hoy Iba a ser el anuncio oficial Y ellos se adelantan ¿A qué hora Aguanta mandó la nota? Déjame ver Como a las 10 ¿Y a qué hora se vio a conocer Anoche? Y te den mecusa Entonces Ay tienes razón Ah pues entonces Señores La mayoría de las producciones Hay que evaluar Porque de una vez Están diciendo Ay se fue una cuota de pago No Es que ahí está Las grandes figuras De la televisión dominicana Están en color visión Por ejemplo De Antena Latina La única que está nominada Es Luz Por ejemplo Con su programa Y que me encuentro extraño Que no nominaron a Celine ¿Entiendes? Entonces ya tú sabes Bueno quizá Quizá no Lo evaluaron Exacto Quizá lo evaluaron Y no pasó Igual que el protagonista De Ivana Gravi No entiendo No entiendo Como énfasis cabe Exacto Y Lord Hacke Que tampoco pasó Lord Hacke Que tampoco pasó No Tampoco pasó Lord está nominado En YouTube En como programa De YouTube Él está como en No En YouTube No No lo tomaron en cuenta Bueno Lord Tranquilo Seguimos caminando Sí, sí, sí El trabajo habla El trabajo habla por él El trabajo habla Número Aquí Gracias.